¿Qué es el proceso de reforma curricular? Ya la vicerrectoría venía adelantando un trabajo, se armonizó todo con diferentes mesas de trabajo, diferentes discusiones y el objetivo es que durante el año 2017 se pueda obtener un nuevo modelo curricular para los programas de pregrado en la universidad distrital. Dentro de ello es sumamente importante la política de movilidad de los estudiantes y la internacionalización de nuestro currículo. Resultado que se viene obteniendo con cinco programas de la universidad y en donde los resultados de movilidad son muy alentadores. El año pasado se recibieron más de 70 estudiantes internacionales, la universidad envió más de 100 estudiantes a otras instituciones a nivel internacional. Tenemos que fortalecer la movilidad nacional, pero uno de los objetivos de la integración del sistema universitario estatal de las universidades públicas es eso, favorecer caminos de movilidad para los mismos estudiantes. Uno de los, dentro de estos pilares que se han venido desarrollando en la vicerrectoría académica es el sistema de laboratorios, coordinado por el comité que hace parte de la vicerrectoría académica. Y en donde el año pasado, durante el año 2016, se invirtieron 12.500 millones de pesos en equipos robustos. Equipos que fueron, en este momento están siendo entregados en la facultad tecnológica, en la facultad de medio ambiente, en la facultad de ciencias de educación, en la facultad de ingeniería, en la facultad de artes. Y una gran parte se fue para fortalecer el desarrollo de laboratorios en la sede universitaria, pues a por venir. De allí es un elemento que nos va a permitir a nosotros, durante este año, comenzar a plantear políticas para certificación de laboratorios de una forma adecuada y pertinente. Otra discusión que se ha venido adelantando dentro de las mesas de trabajo con los estudiantes ha sido la evaluación docente. Pero no pensar en cambiar instrumentos por cambiar. Estamos repensando el sistema de evaluación con un trabajo que se está desarrollando con los comités de evaluación de las facultades, con la participación de profesores de la facultad de ciencias de educación, que son altamente expertos en el ejercicio de la evaluación, que nos permitan a nosotros identificar qué es lo que queremos evaluar, cómo lo queremos evaluar, y lo principal, para qué queremos obtener esa evaluación. El objetivo, tener políticas de formación docente, tener políticas de acompañamiento a los profesores, tener políticas que nos permitan a nosotros una retroalimentación real y concreta de los estudiantes hacia el ejercicio de la práctica docente, hacia el ejercicio de la práctica de investigación y hacia el ejercicio de la práctica de la extensión, que son nuestros tres pilares institucionales. Recordemos que el año pasado, el Consejo Académico declaró el año 2016 como el año del sabio, una actividad bastante fuerte, el tratar de revivir la memoria, revivir las enseñanzas, revivir lo que fue Francisco José de Caldas dentro de nuestro proceso de independencia. El año pasado se conmemoraba los 200 años del fusilamiento del sabio. En honor a lo que representa para nosotros el sabio Caldas, se desarrollaron un sinnúmero de actividades, entre las cuales están la radionovela, El sabio Caldas, Camino a la Libertad, que fue un proyecto desarrollado por la emisora, y en el cual se recibieron muy buenos mensajes de apoyo, se están retransmitiendo en diferentes emisoras, desde España, que nos estuvieron visitando en Colombia, en el ejercicio de reconocimiento del sabio, dado que el padre de Caldas era de una localidad de Caldas de Reis, nos estuvieron visitando. Precisamente, se llevaron la radionovela para también divulgarla en espacios culturales en España. El coloquio Vida y Obra Inédita de Francisco José de Caldas, que nos permitió a nosotros reconocer un sinnúmero de actividades de lo que fue el sabio Caldas, con expertos que han estudiado el sabio. Se reeditaron las cartas de Caldas, que son inéditas, en donde se incorporaron, por primera vez, nueve cartas, que estaban reposando dentro de los herederos familiares de Tomás Cipriano de Mosquera. Eran cartas que habían sido escritas por Francisco José, y se lo había enviado a Tomás Cipriano de Mosquera, presentando una serie de información y un acervo científico que, en este momento, están siendo estudiadas. Se ha consolidado, dentro de los recursos de la universidad, el portal caldas.distrital.edu.co, como el gran repositorio de la vida y obra de Caldas, en donde lo que queremos es no duplicar información, sino que todas las instituciones que han participado, ubiquemos la información y le hagamos honor, en un solo sitio web, a lo que fue Caldas para nosotros. Se desarrolló el Congreso Internacional del Bicentenario Francisco José de Caldas, desarrollado en la Luis Ángel Arango, con participación de más de 20 instituciones nacionales e internacionales, y donde se reconoció la vida y obra fundamental del sabio Caldas. Se está desarrollando un estudio de unas semillas que nos trajeron de España, de una reculata caldasiana, que es así se llama la semilla, esa semilla es en honor a caldas, fue desarrollada en España, lo que queremos aquí es sembrar un jardín, el jardín de la Camellia Reculata Caldasiana. Participación en diferentes eventos de la red de Jardín Botánico de Madrid, y en Caldas de Rey, en honor a Francisco José de Caldas. En ese sentido, una profesora, la profesora Yolima Álvarez, participó en honor, en representación de la universidad, en los eventos que se desarrollaron en España. Dentro de todo esto que les he mencionado, pues la universidad ha logrado consolidar una comunidad docente, de profesores de planta de 661 profesores, seguimos disminuyendo, por eso es importantísimo, el plan de ampliación de la planta docente, y poder reemplazar las vacantes que existen dentro de nuestra planta, 1.129 profesores de vinculación especial, cada una de las facultades ha logrado fortalecer su propia comunidad, la Facultad de Artes ha logrado consolidar 1.442 estudiantes de pregrado, aproximadamente 88 estudiantes de posgrado, la Facultad de Ciencias de Educación en promedio 1.303 estudiantes para el año anterior, en posgrado 1.303 estudiantes en posgrado, 6.450 estudiantes en promedio en pregrado, en Ingeniería 5.425 estudiantes, 3.211 estudiantes de posgrado, Medio Ambiente 5.197 estudiantes de pregrado, 270 estudiantes de posgrado, finalmente la Facultad Tecnológica con 6.526 estudiantes, y en posgrado, pues obviamente la facultad no tiene aún programas de posgrado. Para un total, en promedio de la universidad, de 26.409 estudiantes en total de nuestra comunidad. Asimismo, algo interesante fue que para el año 2016 se presentaron 2.828 estudiantes, los resultados a ver pruebo. Estamos esperando los resultados finales para poder evaluar cómo nos fue con esta gran cantidad de compañeros que han presentado la prueba específica de Saber Pro. En procesos de admisión, para el año pasado tuvimos 24.061 aspirantes, de los cuales ingresaron 5.200 estudiantes a la universidad. ¿Qué dificultades nosotros nos hemos presentado dentro del desarrollo del ejercicio de la Vicerrectoría Académica? Como todos siempre vamos a mencionar, los recursos son bastante insuficientes y hay que ser bastante eficientes en el manejo de los propios recursos que tenemos. El aumento de las vacantes del personal docente de carrera es un elemento fundamental. El año pasado fue la Facultad de Ciencias de Educación en donde se presentó la mayor cantidad de profesores compañeros pensionados. La débil articulación entre normativas existentes y los planes maestros que se han venido desarrollando en la universidad para el cumplimiento de metas. La existencia de planes de formación y de capacitación de profesores en cada una de las facultades que no han podido ser articuladas. El seguimiento a un sistema de evaluaciones que pueda ser retroalimentado perfectamente y en el cual la comunidad crea. Eso es lo que debemos comenzar a trabajar. La desarticulación de los sistemas de información actuales es un elemento fundamental. Debemos articular. Se han hecho muchos sistemas de información, pero ya llegó la hora de comenzar a articularlos absolutamente todos para poder mostrar nuestras fortalezas. Pero algo que debemos entrar a debatir, por ejemplo, a partir de este año, es la política del Sistema Nacional de Educación Terciaria. Tenemos que debatir el Plan Decenal de Educación, los procesos de reforma de cada uno de los programas que en la universidad tenemos y principalmente los de ingeniería, analizar muy bien la reforma orgánica, establecer políticas educativas en Bogotá. Recordemos que nosotros como universidad, como elemento fundamental, debemos construir esa política educativa, consolidar los sistemas de información, criterios para definir nosotros como docentes cuál debe ser nuestra calidad docente, cuál debe ser nuestra calidad investigativa y cuál debe ser nuestra calidad en cuanto al desarrollo humano que requiere la institución para finalmente poder hablar de un proyecto universitario institucional que nos cobije a todos como comunidad.